¡Muere el gusano! 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 ¡Muere el gus ¡Esoñar! ¿Cómo se mata el gusano? Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! Y muere gusano. Ok, listo para comenzar. Quítenle por favor ahí eco, mucho eco. Vale, ahí en los motocitos de arriba, en los motocitos de arriba, no, está arriba. Hola, hola, eco, 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 eco. Volumen, haz, eco. Ajá, sí, por ahí. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Un gusto más de eco? No, ahí está bien, ahí está bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, plaga! ¡Ay! Ok, listo para jugar. ¡Sí! Ok, entonces, ¡Juguemos! ¡Bien! ¡Bien! Yo creo que sí, para que ya salgan. ¡Muera gusano! ¡Muera gusano! Ok, vamos a dar inicio a este juego, se llama Musi Campanachuga. Ahora, ya que no estás todavía amarrado vos, traete una mesita para ponerla por aquí. ¿En eco o sin eco? ¿En la blanca? ¿En la blanca? ¿En la blanca? ¿En la blanca? Sí, tenía mucho. Sí, está bueno. ¿Un poquito más? ¿Un poquito? ¿Para aquí? ¿Menos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Menos? 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 ¿Más? ¿Hola? ¿Hola? ¿Menos? ¿Menos? ¿Oy? ¿Menos? ¿Menos? ¿Oy? ¿Menos? 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 ¿Pone eso a todos que quiero ver? ¿Hola? No mucho. ¿Es como estar en un anfiteatro? ¿Y cómo están todos los animados, chicos? ¡Ey! Está chivo va. Ok, ahí está bien. Bueno, sí, sí. Y ahorita les puedo mover. ¿Hola? Sí, la designó la de ayer para poner el micrófono Ok, vamos a comenzar El micrófono lo vamos a dejar aquí abajo Porque no tenemos mesita ahorita Ok, las reglas son fáciles El primero que llegue, toque la campana Tiene que saber el título, el nombre de la canción Nombre del intérprete Y cantarla un pedacito No, solo que llegues y le hagas así ya como es suficiente El primero que se le... Miren, aquí está el bordito Tienen que saltar desde allá si es posible Y tirarse así para que lleguen Pero piensa bien que llegue primero Claro, hija, vos crees que... Mira, a ver, te hago una pregunta Te hago una pregunta Tener esperanza de llegar primero vos alguna vez Ahí no, ahí no No, a un ladito porque ahí van Es que ella está hablando por los demás Ah, bueno Oye Wendy Sope te están diciendo, me la cuervo Ah, pero por lo menos voy a ir primero Deberá estar aquí ya va a estar porque va a volar igual que yo Picha, la verdad es que de que están ustedes no hemos jugado este juego Ok, vamos primero con la chica Ronda de chicas Solo mujeres y niños Mujeres y niños Que ver la... Ah, pero lo... Dale vos también pop para que ponga emocionante O sea, vos vas con la niña y los... Ok Sí, un poquito ahí por esta luz lo mejor porque pueden caer ahí en cabeza Ok, comenzamos Listo Tiene que saberse el nombre, el título de la canción El nombre de la artista y también cantar Estamos, vamos a estar haciendo ahí Ah, pues aquí sería Ajá, ahí donde está Lulo Pero más para allá Ahí cabal, ahí está bueno Solo que agarre el micrófono después Ok, comenzamos Y dice así Yes I live here I live here three years I have... Pájame Calculate mal, papá Una pregunta Todavía no, pues Ah, ok Una pregunta Bicha ahí, saben de la cual canción es Eh, creo que es la de Hash creo yo Ni por cerca Quédate ahí Para empezar que era en vivo Ni siquiera había empezado Ni siquiera ninguna melodía Ni nada Ay, pero te la... Y usted ya la vía, pues bichito ¿Dentro por qué corrieron? No sé No sé Ajá, sí, mandamos otra propuesta Ah, así anoche Vaya, vamos ahora sí A la primera Y esto que dice así Ok, la norma Ya está el micrófono La norma Jenny, voy a hacer el micrófono Acá está, salió ¡Yo puedo! La norma llegó El amor divino Pronto tienes que volver A mí Punto para la norma Punto para la norma Ya caí, llegaba yo Pero me caí ahí Ok, punto para la norma Y esto se pone Uno para la norma Cero para los demás Vamos con la siguiente Ah, los hombres Los hombres, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí hay pupusa para que quiera Ay, ni que la pudieron sacar separadas Que vieja, mi huevo ¿Listos? ¿Listos? Ok ¿Listos, hombres? Chuga Ahí está, ahí está Chuga necesita más unido de eso Esa es de Juan Gabriel Ajá Como te extrae Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo es que no está en mis manos? ¿Cómo es que no está en mis manos? Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado ¿De quién? Juanga Juanga Para título de la canción ¿Por qué no has dicho? El título de la canción es Ay, mi mente Título de la canción Porque no nos cuenta Si no decían No, el título de la canción No nos cuenta Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar ¿Quién, Diego? Ahí parece un turno No ¿Para aquí está el, Diego, pa? Para la bicha Vénganse para que no estén en el sol Mejor vamos a jugar la ronda de hombres primero Y después vamos a ir con las mujeres Para que no estén en el sol ahí Y que nos estén animando Ajá Aquí hay pupusas Si quieren ir dándole ahí No, no se llama así No se llama así Vaya No, no, no va a comer No, no va a comer No, no, no va a comer Correcto o no, no va a comer Correcto Así me llama ¿Cómo se llama? Si menciona la que le gusta a ustedes No es eso No es eso Pero si se queda ¿Por qué es solo? Si, si el pito Esa que se chiva Es otra Así fue Así fue Si, si el que nos da Esa que hago llorar Y así es Ya, que alguien es mala Diga, ni modo Pé Perdón, necesitamos llorar Vaya, punto fallido Se la valemos Se la valemos Se la valemos Porque pues si el esfuerzo El que llegó después Ajá Que llegó después Tiene el derecho No, vaya Lo vamos a dar a chugar Porque por el título Si te adivinó Pero si equivocó La canción Vaya, está bueno Pues está bueno Está bueno Ahora vamos con la siguiente Para los hombres Vamos, hombres Ayúdenme a quitar Ok ¿Listos, hombres? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, pa ¿Listos? Vaya Diablo, te estás quedando ¿Qué está pasando? No me la sabía No te la sabía Papá, si es de Juanga Es de las nuestras Ay, ya maduraste Hoy que los padres Ah, bueno, bueno Ay, 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 ay